¡Adiós hombre! ¡Adiós hombre! Hoy es San Choqueña, de la Serranía Hoy es Juan de Cali, donde nos encontramos Y cuando vio que me venía Se puso triste y quedó llorando ¡Adiós hombre! Yo quiero escribirte, pero dime dónde Porque quiero darte pruebas de mi amor Yo quiero escribirte, pero dime dónde Porque quiero darte pruebas de mi amor ¡Adiós hombre! ¡Adiós hombre! ¡Adiós hombre! ¡Se un ramo de flores! ¡Entre las flores de mi corazón! ¡Adiós hombre! 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 ¡Gracias!